Híjole, yo creo que a estas alturas ya no necesita presentación en ningún lado, pero es un emblema y una voz muy importante de la tecnología en Latinoamérica. Y es una mujer que sí le da voz y permite que haya mucho más conocimiento de todos estos temas. Y creo que lo logra comunicar de una forma muy afortunada. Ophelia, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado la invitación a Wanna Geeks. Y bueno, la primera pregunta es, Elon Musk es una figura mediática más que un empresario que maneja estructuralmente sus compañías? O ya es más bien un fenómeno a la Donald Trump, que es un mero símbolo de marketing, que a partir de eso ocurren las cosas, ¿no? Estamos viendo un fenómeno parecido al de Donald Trump, donde están más preocupados por aparecer en películas, televisión y Twitter que por hacerse caso de sus empresas y negocios. Y lo primero que tengo que decir es que como todas estas empresas que representan a estas personas que son CEOs famosos, son empresas que están en el mercado de bolsa de valores pública. Entonces su nombre y su figura es parte del negocio. Y lo digo porque hay gente que genuinamente compraba productos de Apple por Steve Jobs. Pero podemos darle una vuelta inmensa a la historia de CEOs famosos. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tim Cook, Satya Nadella, Meg Whitman, Bill Gates, Sondar Pichai, Jack Dorsey en Twitter. No sé, puedo rascarle a un sin fin de CEOs súper famosos. Richard Branson, para mí de hecho es lo más normal el considerar que tiene que existir una figura persona que represente a la empresa porque entonces la gente tiene algo con que simpatizar. Y entonces la pregunta es que tiene que ver eso con el negocio, no? Pero es que no se nos olvide que parte del negocio es que esas empresas tienen que conseguir inversión y parte de la inversión viene del que la gente confíe y es muy difícil confiar en un esquema formal de negocios que se comprueba en sus ingresos y en sus gastos y en sus egresos. A veces la gente lo que quiere es confiar en la visión de una persona. Entonces, por supuesto que es necesario, ni siquiera tiene que ver con Donald Trump. Al revés, su trabajo es representar su empresa. Su trabajo es ser personas que en últimas den la cara. Es más que bueno, porque si la empresa está haciendo algo cuestionable, pues sabemos de un nombre y un apellido. Así no sean la persona responsable. Digo, luego salen estos cuentos sabios que en las bodegas de Amazon pasan cosas horribles y pasan cosas horribles. Seguramente no es una decisión de Jeff Bezos, pero sabemos a quién mirar, porque si no, entonces vamos a sentarnos. ¿Y quién será que toma esa decisión en la bodega? Que puede ser más práctico a la larga, capaz de verdad, dar con el manager que decidió que los empleados de bodega se tienen que comportar ciertos modos. Pues eso a lo mejor puede generar más cambio. Pero el punto es que si sabemos que Jeff Bezos está ahí, entonces podemos ir y preguntarle a Jeff Bezos y decirle casi casi que haz algo. A mí me parece muy necesario y muy importante que den la cara a calidad personal, así sea no más 10 por ciento de la empresa o los fundadores. Porque en últimas, de nuevo, hay gente que está invirtiendo en la visión de alguien y no en la empresa ejecutada. Creo que Ofelia tiene razón el poder de una presentación personal de un CEO entusiasta con una visión. Y esto también tiene razón en que tampoco es tan nuevo. Hay un montón contemporáneos, algunos de unas décadas anteriores. Y si nos vamos más antes, está el propio Henry Ford. Ya hacía esto. En mi opinión personal, lo que llama la atención de Elon Musk sobre los otros millonarios es que le da un giro a esta nostalgia de fin de siglo o a la cancelación del futuro. Es decir, propone una forma de futurismo. Se imagina un mundo diferente al actual. Un mundo en el donde estamos rompiendo nuestras barreras normales. Cuando la NASA canceló su programa espacial, él dijo, oye, ¿por qué no vamos a Marte? Y también se parece a Henry Ford en lo siguiente. Henry Ford no inventó el automóvil, de la misma forma que Elon Musk no inventó el auto eléctrico. Lo que hizo Henry Ford es que el automóvil lo convirtió en un producto de consumo masivo. Y lo que hizo Elon Musk es que convirtió el automóvil eléctrico en algo cool, que antes no era. Claro, claro, claro. Entonces, y ese sí es, digamos, el poder de su presencia física y de su visión. Pero más que eso, es que yo creo que propone una visión de futuro y eso es increíblemente fresco para una, sobre todo para una juventud que tenía un futuro cancelado, en donde le dijeron, pues aguántate, esto es lo único que hay. Sí, o sea, de alguna manera estemos a favor o en contra de él. Sí te da como esta cosa de seguir soñando, ¿no? Es hasta como metafórico esto de soñar en el espacio, soñar que hay algo más allá. Y creo que él ha trabajado mucho eso. ¿Qué opinión tienes respecto? Yo creo que propone una idea de futuro. Aquí la pregunta es cómo se ve el futuro mosquiano. Esa es en realidad la pregunta. Ah, ok, ok, ok. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú el futuro mosquiano? Bueno, para mí, a mi muy humilde opinión es que el futuro mosquiano es una distopía anarcocapitalista, pero si quieres desarrollamos más cuando entremos a las ideas concretas de sus propuestas concretas. También es verdad que creo que le ha apostado un poco a algunas personas, ¿no? Y hay que decirlo así muy claramente porque no es una postura que todos tengan, pero algunas posturas afirman que Elon Musk es como este hombre salvador del medio ambiente, ¿no? O que piensa en el medio ambiente, ¿no? Y que sus tecnologías son en torno a eso. Y respecto a esto, creo que me lleva a la siguiente pregunta que le quiero hacer a nuestra invitada de hoy, Ofelia Pastrana. Más allá de estas posturas como ambientalista, de cierta forma, de Elon Musk, ¿realmente, Ofelia, crees que este sea su objetivo principal de Elon, o sea, salvar el medio ambiente? ¿O consideras que persigue otros intereses detrás de esta postura? Elon Musk ha sido muy transparente con todos sus intereses, por lo menos desde lo empresarial, evidentemente habrá algo por ahí de lo cual no lo cuenta. Pero su misión es darle luz a unas empresas que sean disruptivas y en este momento la disrupción viene de el crear empresas que trabajan hacia esto de solucionar el problema del cambio climático desde ciertos modos de aplicación de tecnologías. En últimas yo estaría más dispuesta a decir que Elon Musk es un tecnólogo o un nerd más que alguien que quiere realmente salvar el planeta. Pero habrá quien dice, bueno, al aplicar estas tecnologías está salvando el planeta y entonces le cuelgan esa medalla. Del otro lado, también el motivo por el cual se le otorga toda esta como gloria del tema del cambio climático es que Elon Musk fue un empresario que vino de la nada, bueno, entre comillas, de la nada, para enfrentar que se paró enfrente de varias empresas titánicas de hace más de 100 años, casi algunas para decirles vamos a cambiar el cómo se hace tu negocio. Y esto en esencia le ha dado al mercado una cantidad de productos muy disruptivos. Así que evidentemente hay mucho más detrás de lo que hace Elon Musk. Es más, la industria aeroespacial de Elon Musk contamina mucho como industria, pero los logros tecnológicos que se generan a raíz de eso a lo mejor ayudan a las otras empresas. Y bien que podrían decir que lo que está haciendo Elon Musk es buscando vida en Marte para dejar acá el desorden, ¿no? Entonces hay millones de modos de verlo. Evidentemente Elon Musk no se presenta explícitamente como el solucionador del cambio climático. Pero simplemente fue una persona que desde la aplicación de ciertas tecnologías se la apostó por la tecnología verde. Y yo la verdad es que creo también mucho en eso. Las tecnologías existen con esta mentalidad del cambio constante. Estamos muy de acuerdo con que cada tantos años hay que cambiar las computadoras, los celulares y pues esto viene de la obsolescencia programada, pero también desde el entender que el mundo progresa, que no nos podemos quedar con las herramientas de la jersey. Hay herramientas más bonitas porque la gente está trabajando para hacer mejores herramientas. Entonces, en muchos modos, lo que es Elon es un progresista. Él quiere que las cosas avancen en un sentido. Y en este momento el sentido que está aplicando es el sentido que apunta hacia lo verde, pero no necesariamente, porque en últimas la industria del litio, por ejemplo, tiene todo tipo de complicaciones. Pero como sea, el punto es que yo creo que Elon Musk es muy transparente y si se necesita de tener nuevas propuestas frente a industrias muy de la vieja escuela que quieren en esencia proponernos el solucionar el problema del cambio climático por no hacer mucho. Creo que en últimas lo que es Elon Musk es un empujón en un sentido para una industria que no se quería mover y lo ha logrado de muchos modos, porque en últimas el tema del cómo está aplicando tecnología solar, pues eso también se le da la bienvenida. Era muy necesario y es hasta impresionante que esto no viniera de los espacios ya establecidos. Y entonces en eso es que viene como que todo está como en celebración de lo que está haciendo Elon Musk. Pero Elon es muy transparente desde lo mediático de lo que está haciendo. Y yo creo que pues es un poco deshonesto el pensar que Elon quiere presentarse como el salvador del planeta, lo que es es un empresario que se le está jugando por tecnologías disruptivas y en esto mientras la disrupción apunta hacia lo verde. Ok, ok. Esto es bien interesante, ¿no? O sea, Ophelia también aquí un poco rescata esto. O sea, esto disruptivo yo lo relaciono con lo que nos comentas, Joaquín, ¿no? De una visión del futuro que ya estaba sepultado, ¿no? Entonces él da como una nueva forma de pensar, ¿no? Y creo, y es interesante que Elon Musk encontró las tecnologías verdes, que es algo que la sociedad como que clama mucho, ¿no? O sea, de oigan las superempresas, vean lo que están haciendo. Ahora, a mí esto me parece interesante porque creo que solo se vale de discursos para impulsar sus cosas más que en la profundidad del hecho mismo. Es decir, no es como, o sea, si analizas como de forma muy cruda, pues sus empresas también colaboran más con la contaminación. Es más, Tesla tenía este, él impulsaba mucho la criptomoneda y de repente Tesla decide que contamina mucho crear una criptomoneda, ¿no? Pero ¿a partir de qué? Si él la impulsó y antes no sabía y ahora sí. O sea, como que ahí el discurso está, me parece más bien oportunista, más que de fondo. Pero bueno, no sé cuál sea tu perspectiva. Yo creo que ahí la palabra clave es disrupción. Tiene razón Ofelia en eso. Ya habíamos comentado cuando hablábamos de esports que mucho de la ética de la juventud del siglo tiene que ver con una desconfianza a la institucionalidad y a la regulación. Una ideología que fomenta la participación de todos y también un focus en lo creativo, lo estético y lo individualista. Creo que esta ética de la juventud de Millennial es exactamente la misma ética de Elon Musk. Exactamente la misma. Entonces creo que ahí está lo disruptivo. Es decir, deja el banco, deja a las petroleras. Olvídate de la NASA. La criptomoneda es una cosa que no regula el banco, sino que la regulamos entre todos porque todos participamos. Es como esta idea y creo que en eso tiene razón Ofelia. Ahora, ¿qué tipo de futuro nos promete? Creo que promete... ¿Has jugado Fallout? Sí, 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 claro. Yo creo que es como el Fall Boy, un futuro brillante y bonito y estético para todos aquellos que hayan comprado su boleto al reel privado. Todo tiene una solución de consumo si lo compraste. Y es interesante esto que dices que es la filosofía Millennial, porque un poco es como los sentimientos o las sensaciones globales las que él aprovecha, ¿no? O sea, y justo... A mí esto me parece como muy extraño porque Elon Musk de alguna manera como que ha logrado vender lo inexistente. Ha logrado vender sueños. Que de alguna manera, de una forma como si lo quieres verla bonita, justo, ¿no? Te ayuda de nuevo a creer en el futuro, te ayuda... Pero de repente también te das cuenta que estás en una burbuja y que hay empresarios que no... O sea, no hay nada atrás de eso más que... De hecho, Elon Musk, en los hechos, como que en realidad todos los productos que hace de muchas maneras fracasan. O sea, incluso hay una gran presentación de su coche, de un coche así súper futurista que lo primero que dice es las ventanas irrompibles. Alguien le echa un batazo y se rompe todo, ¿no? O sea, creo que un poco es la venta de la promesa de que algo será y el éxito de esa venta de la promesa radica en la seguridad del símbolo que la promueve más que en una infraestructura real de la misma compañía o del mismo argumento. Y yo no sé, eso es lo que a mí me parece más interesante de Elon Musk, ¿no? Al final ni siquiera sabemos bien quién es y qué hace. O sea, eso es extrañísimo. Sin embargo, lo que se transmite es esta imagen del Tony Stark travieso que es inventivo y es y toma riesgos. Y voy de nuevo a lo mismo. Cuando los cómics estaban en su edad de oro, los superhéroes se volvieron científicos. Estoy hablando de Reed Richards, de Hank Pym e incluso el propio Batman. Hay muchísimos, ¿no? Se volvió como que famosa esa parte del cómic. ¿Por qué? Neil deGrasse Tyson, el astrofísico, estaba en una entrevista con Jon Stewart. Ya tendrá sus años. Jon Stewart estaba dirigiendo el Daily Show y dijo algo muy curioso. ¿Sabes? Yo estudié ciencia porque cuando yo era niño vi en la tele que alguien llegó a la luna. Y entonces mucha gente de mi generación quería ser científico porque era posible romper los límites. Era posible que tú fueras ese y llegar allá. Pero ya a principio del siglo ya no fue así. Ya los niños querían ser influencers o cualquier cosa. La promesa de un futuro brillante ya no existía. Y creo que lo que hace Elon Musk es revivirla de una manera u otra. Súper interesante lo que comentas. Es como la personificación de lo que es ser el gran influencer. O sea, un poco respecto por ahí vas o cuál es tu opinión o a dónde. O sea, por lo que me comentas de a ver, es todo lo que lo que significa ser un influencer. Es todo lo que o cuál es la perspectiva ahí. Los héroes son modelos a seguir. Cuando Michael Jordan estuvo en todas las cajas de cereal, los niños querían ser basquetbolista. Esto es real. Si quieres, hablamos en particular sobre sus promesas y me gustaría retomarlo del auto. Creo que en este tipo de empresas lo que Elon Musk promete es nuevamente un futuro brillante, iluminado por la antorcha no del científico, sino del multimillonario. Una brand muy particular del multimillonario llamado el entrepreneur. La promesa del futuro de Musk trae autos blindados para que puedas huir de la catástrofe social y climática que permitió que necesites un auto blindado en primer lugar. Claro, 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 claro. Entonces, si tú puedes pagar esto, no solo es verde, sino que estás aislado de todos estos peligros y hasta puedes ir por tu propio camino. Calles privadas que Elon Musk está construyendo subterráneas, ¿no? En donde puedes viajar a 400 millas por hora sin tener que lidiar con todo lo que hay afuera. Es decir, Elon Musk tiene una visión de futuro en donde hay una catástrofe en la Tierra, necesitas un auto blindado y probablemente necesites huir a Marte. Sí, 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 claro. Oye, pero aparte quiero retomar lo que comentas del emprendedor, ¿no? Y que creo que se une con la figura del influencer. Porque, o sea, hace relativamente poco platicaba con una amiga y me decía, es que mi novio se acaba de comprar un coche, acaba de hacer esto y así. Y yo le decía, ¿pero qué hace? Y ella, no, pues es que no sabía decirme. Y me dice, pues es que es emprendedor. Al final terminamos concluyendo, ella misma también, que le compraba las cosas a su papá, ¿no? Pero digo, claro, Elon Musk es un poco esta figura, pero súper potenciada, ¿no? Ahora, también se me hace interesante como la fascinación de estas figuras o alguien como Elon Musk, que también representa no nada más a esa figura del emprendedor, sino otras figuras como empresariales importantes. Y esto me lleva a la siguiente pregunta para nuestra invitada Ofelia. ¿Cuál te parece que es el interés tan insistente de varios multimillonarios, empresarios, emprendedores, de tener sus empresas dedicadas a temas con el espacio exterior y de despegue de cohetes y demás? Yo creo que si tantas personas con dinero están invirtiendo ahí, es porque hay retorno de inversión. Fin. Si es muy divertido, si está el soñemos con el espacio, pero es muy probable que el motivo sea que el gobierno estadounidense está muy dispuesto a dar dinero a las seis personas que están dispuestas a invertir en esto y ya. Entonces paga bien. Bien, yo creo que estas personas millonarias o billonarias desde detrás de todo son capitalistas, por eso son billonarias y evidentemente puede ser un hobby muy caro también. Pero la verdad del cuento es que yo creo que el por qué le van a sentar millones de dólares, cientos de millones de dólares a estos emprendimientos es porque los van a recuperar. Y ya todo lo demás es el tren de la discusión y la plática. Y si suena muy divertido el pensar que vamos a llevarnos a la humanidad, a otros planetas y demás, pues si eso también puede ser parte de. Pero en últimas eso no se estaría haciendo si fuera solamente el perder dinero, no solo porque capaz y lo pueden hacer, pero la verdad es porque como estas personas a fin de cuentas viven de la inversión, en últimas los grandes millones de cada quien es porque sus empresas valen eso, porque están invertidas, o sea, porque la gente pone dinero sobre estas empresas y entonces poseen trozos de estas empresas que se avalúan según cuánta gente invierte. Entonces pues tampoco es como que pueden ir ahí gastándose todo el dinero solo porque si de a gusto en esencia tienen que hacer esto también con un fin capitalista y un fin que responda a la inversión que están recibiendo. Y eso en últimas demuestra el por qué. Yo creo que esto es algo tan discutido que debe de dar mucho dinero, debe de ser un negociazo y lo más probable es que el negociazo venga de subsidios, apoyo de gobierno o inversión de gobierno para que esta industria suceda y no más hay seis nombres o cinco o cuatro que tienen la capacidad de recibir ese subsidio porque requiere de una inversión masiva y ahí lo que está pasando. Híjole, esto a mí me parece súper interesante esto que nos comenta Ophelia, súper, súper interesante. Por ahí escuchaba un analista político, John Michael Greer, hace unos meses que decía la virtud de Elon Musk es que ya descubrió que la única manera de ser millonario es viviendo del gobierno. Entonces es evidente que apela a las necesidades del gobierno. Incluso el cine también, el gran cine hollywoodense y muchas industrias giran en torno a lo que el gobierno, o sea la necesidad del gobierno en turno. Entonces Elon Musk detecta esto y empieza a decir al gobierno, pues dame tu dinero porque no depende de la venta de algo, no depende de que la sociedad decida comprar o algo así, no depende de este discurso que hay en particular en Estados Unidos. O sea, entonces eso a mí me parece sumamente interesante porque de repente tenemos esta concepción de el empresario así de mira qué inteligente, échale ganas, vende un buen producto y aquí es más bien decir, no, pues que Estados Unidos me dé dinero por lo que dice que me va a dar dinero y es un dinero seguro. A menos que Estados Unidos como Estado empiece a tomar decisiones extrañas, a no darle dinero a sus proveedores y quedar mal con todo mundo y pues de cierta manera hay solidez en esa industria en la que quiere hacer, no sé, justo es el marketing más grande de Estados Unidos como país de mira lo que nosotros podemos ser al espacio y tal. Bueno, muchísimas gracias Joaquín y de nuevo muchas gracias Ofelia. Nos veremos en otro capítulo de Wanna Geeks y ojalá tengamos con qué reflexionar y más temas que aportar. Muchas gracias Ricardo y nos vemos para la próxima emisión de Wanna Geeks.